Debería haber más tiempo. Parece que los lobos volvieron a terminar lo que empezaron. Trajiste a mi hija para curarte a ti y a tus amigos. Den. La mordida. Todo esto... Sé que no vino de la nada. Esta es la última nota de la canción que convencí hace un siglo. Cuando traje a tu padre a la ciudad. Y me disculpo por eso. No. Tú le salvaste la vida a mi hija. Marcel. Por eso... te mereces esto. Nos encargaremos del responsable de esto. Lo juro. ¿Podría? Hola. Hola. Hola, hermosa. Perdón. Perdón. ¡Suscríbete!